Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí en el centro comercial Gran Vía, que van a vir aquí a familia Fuertes. Van a traer el Model S y el Model X. Bueno, vamos, ahí es el sitio, para que aparquen ahí. Bueno, hay más gente, obviamente, tenemos por aquí a todos los coches, que os voy a enseñar ahora. Nada, pues organizamos una pequeña quedada, que como vemos aquí, nada, estamos a 14 de octubre, supuestamente era a las 11.30, pero bueno, esas son a las 12 y algo. E eso, estábamos esperando por los fuertes para que vean cosas a las 12. ¿Qué coches tenemos? Pues bueno, tenemos aquí, para que me siro. Temos un Nissan Leaf 2013, un Soul, una Antera, un Zoe. Bueno, de esos, obviamente, de estos dos, de este, ahí teño un vídeo en la calle, es de aquel, obviamente, que yo de Adri, ya tenemos vídeo también. Este no, pero de este también tenemos vídeo. Este es un Bolt. Eeeh, aquí nada, tenemos aquí otro Leaf. Un Leaf que supongo que será como de Marco. E aquí, bueno, esto nada, esto no es nada. Ah, aquí tenemos un Ioniq. Un Ioniq híbrido enchufable. Aquí tenemos dos motos de Nalgrin que están expuestas aquí. Había un acero que estaba ahí, pero desapareció. ¿Qué pasó con el acero? Elevar, pero una prueba. Ah, elevar o nada. Bueno, pues nada, eso que fueron a probar. A ver, pues... a ver si venen a Familia Fuertes, e grabarei vos esas partes, las que son. ¡Ay, está ahí, mira! Tenemos aquí a cero. Mucho, no, no. No, 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 no. Vamos a ir. Bye, ven. Estaba ahora en Salud de Nenés que no es demasiado. ¡Ahí! ¡Eh, vamos a ver. ¡Ahí! ¡Nos vemos en Salud! ¡Socos! ¡Nos vemos en Salud! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.